hola que tal yo soy los invenios a este pequeño tutorial en el cual les voy a enseñar a meter filtros en el lms editor y también les voy a enseñar cómo ponerle color a los bloques de comando usando el comando say ok bueno sencillamente les voy a enseñar cómo utilizar los colores que nosotros queramos meter al bloque de comando también les puedo poner detrás destacada tachada subrayada o cursiva ok como es esto bueno muy sencillo de esta forma sale por ejemplo destacado y sale welcome ok también les voy a enseñar a poner esa pequeña parte que sale entre corchetes ok podemos poner así como el nombre que nosotros queramos también podemos poner lo que sería tachada que sería una letra tachada ok aquí he usado todo de color rojo pues ustedes pueden usar los colores que ustedes quieran también les voy a enseñar subrayada y cursiva ok como ustedes la quieran poner primeramente lo que vamos a hacer es poner lo que sería un bloque de comando en el lugar que nosotros queramos le ponemos el sistema que nosotros queramos con los botones donde vayan bueno ahora le vamos a colocar un pequeño botón para ahorita probarlo es que le colocamos un botón presionando chip y adentro del bloque de comando vamos a escribir site y lo que vayamos a escribir en este caso de aquí por ejemplo hola ok y damos listo luego que hayamos hecho esto le vamos a dar escape guardar y salir al menú principal minimizamos eso y yo les voy a dejar este pequeño este pequeño filtro para que ustedes lo descarguen este sería para poder colocar el color a los bloques de comando que ustedes lo descargan y bueno también les voy a dejar para que descarguen el mc editor en ningún caso que no los tengan ok ahora vamos a enseñar a poner los filtros para colocar los filtros vamos a darle doble clic a lo que sería el mc editor nos dirigimos a mc edit en la versión que nosotros que vengamos hasta la primera carpeta que sale le damos doble clic ahora nos vamos a lo que se llama filter y arrastramos lo que sería el filtro lo arrastramos dentro de aquí ok es muy sencillo hacer ahora lo que vamos a hacer es darle para atrás para atrás y vamos a dirigirnos a la aplicación de mc editor le damos doble clic esperamos aquí que cargue lo que sería este cuadrito ocurre que esto se muere un poquito cargando lo que sería todo eso ok una vez que cargue el mc editor vamos a dirigirnos a lo que sería el mapa que hemos creado que sencillamente le vamos a loa de word y nos dirigimos al word que tenemos aquí ok aquí vamos a darle loa de word el primero que nosotros tengamos que eso sería el que estamos usando ahora nos dirigimos al bloque de comando que hemos puesto en este caso sería este que puse ahí igual lo que le damos doble clic le damos aquí a esta jarrita que se llama filter y ahora nos dirigimos aquí aquí vamos a elegir el que se llama color como en bloques ok le damos clic y aquí vamos a elegir el color de como un bloque lo que vamos a usar que hay todos los colores son en inglés ustedes buscarán cuál que quieran por ejemplo este se llama en azul claro oscuro o azul oscuro vamos a ponerlo azul oscuro y vamos a ponerle con un color con la letra destacada aquí están dentro como ya les dije están la destacada la tachada la subrayada y la cursiva ok vamos a poner la destacada y ahora aquí vamos a poner lo que queramos que salga antes de que salga el texto que puso por ni pusimos ok por ejemplo acuérdese que salía destacada y salía welcome y así destacado ok por ejemplo aquí voy a ponerle un chao ok esta chino me quedó como muy bonita vamos a ponerle nuevo ok ahora sí y ahora le sencillamente le damos al filtro eso es todo lo que tenemos que hacer le damos ahora sencillamente aquí donde dice mc editor y le damos aquí a saber ok listo ahora cerramos aquí no podemos cerrar en mc editor sin ningún problema y nos dirigimos nuevamente en máquina abrimos el mundo que nosotros ya hemos creado con anticipación ok donde hicimos todo eso de ponerlo al comando con el comando site ok y aquí como podrán ver está el mismo bloque comando que ha puesto y adentro conecta lo que sería site y hola ok ahora sencillamente le damos al botoncito y como pueden ver viene entre los entre los corchetes dice chao y dice hola en letras en la entrada destacada y como pueden ver así que funciona esto espero que les haya gustado que les haya servido suscríbete a los favoritos y nos vemos en la próxima ocasión chao chao